Que supo mi gente, nos han traído ya el anuncio y es nada más y nada menos que Trevenant es anunciado oficialmente y aquí nos dejan el trailer, en un lado podemos ver como una especie de absorción y pues por el otro lado vamos a ver una especie de golpe o golpes normales en el cual pareciera que se estuviera curando como puedes ver aquí como los brillitos de cura y por otro lado pues una simple anotación de como serían sus anotaciones para Trevenant y por último podemos ver su movimiento Unai el cual también le puede dar una especie de escudo que parece que va a ser muy potente sin más decir ya queda claro porque lo han anunciado de que Trevenant va a ser un Pokémon defensivo y me voy dejándote pues el grito de Trevenant que va a estar aterrador ¡Qué miedo!